Estaba durmiendo y todo cayó arriba de mí. ¿Qué fue? ¿Se quebró la estructura? ¿Se rompió el edificio? No tengo mínima idea, pero de eso no entiendo mucho. Hablaba de una explosión. ¿Explotó algo o no? No, el calafo está ahí, está bien. No pasó nada. ¿Qué había arriba? ¿Qué funciona arriba? Alrima hay cocina, hay dormitorio, no hay muchas cosas. ¿Estabas vos con quién más? Con mi señora. ¿Ella está bien también? Está lastimado de brazos y piernas y acá también se compró. ¿Cuántos años hace que tenías el supermercado? Yo lo tengo, es el local, lo adquilé hace un año nomás. ¿Un año? Perdiste absolutamente todo. Perdo todo. ¿Cómo haces para seguir hoy? No tengo mínima idea. Hola, espero que me das permiso para entrar, sacar mi documento y dentro de mi celular tengo todo el número de contacto y tengo que sacar el celular también, ponerme en contacto con mi familia. Si no, no sabemos nada. Perdiste tu trabajo, pero además perdiste tu casa. ¿Dónde vas a vivir? No sé, no sé. ¿No existe el agua? No sé, por el momento no tengo mínima idea. Perdiste tu casa. Perdiste tu casa.